En vivo Ponga la música ya Cumbia Voy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente voy a cantar Y esta es mi cumbia Voy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente voy a cantar Y esta es mi cumbia Pero yo sigo, pero yo sigo Y yo sigo con mi cumbia Por tanto, por tanto, por tanto Yo sigo con mi cumbia Y lo primero que hace Es escuchar mi música Porque a mi gente le gusta Mi cumbia sabrosa ¡Vamos a cantar! Sé que llorarás Amor, no será mi culpa Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa Y llorarás, pero no soy culpable Culpable es tu dañino amor Y llorarás, pero no soy culpable Llorarás, pero solo es tu culpa Si te preguntas por mí Si te preguntas por mí Yo nada diré, ya tengo otro amor Que a ti te borró, que a ti te borró Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Sabes amor, esto que te voy a decir Solará tu mente con un martillo Cuando ya no tengas a nadie a quien amar Llorarás, sufrirás, sentirás lo calloso en ti Dolor y decepción, por eso te digo yo No me compares, no me compares Llorarás inconsolablemente Y llorarás, pero solo es tu culpa Vas a llorar inconsolablemente Vas a llorar, pero solo es tu culpa Vas a llorar, pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Vida mía, dime que me amas Y que no me vas a dejar jamás No me compares No te apresures a decir lo que pasa No quiero saber el porqué de tu llanto Seguramente tu historia me hará daño Porque a tus lágrimas te la tanto engaño No te apresures a hablar No te apresures a hablar Que no quiero escuchar Te conviven toda de tus mentiras Mi corazón no entenderá tu partida Tranquilízate Dime que los muertos verán un final de cuentos Convénseme Vamos a mentirle al amor Por favor, quédate Tranquilízate Dime que me amas Que estás muy enamorada Miénteme Dime que los muertos te han dado un final de cuentos Convénseme Vamos a mentirle al amor Por favor, quédate Quédate mi vida Quédate mi cielo Quédate un ratito así Dentro de mi corazón Y digo yo No me compares De esa forma No me compares Y el que enamora a mi mujer Yo le enamoro a la de él Le mando flor a la de él Pa' ver si le va a gustar Y el que moleste a mi mujer Yo le molesto a la de él Le echo un tiro pa' la de él Pa' ver si le va a gustar Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Oye bien amigo Todo usted es suyo Y lo mío es miro Y se respeta Pa' que sepa Hay un ajeno Y el que moleste a su dueño Y el que moleste a su dueño Cada quien con su pareja Dime a mí Y me la deja Cada quien con su pareja Dime a mí Y me la deja Y el que enamore a mi mujer Yo me enamoro a la de él Pa' decirle a una Pa' señal la re pena Pa' decirle a una Pa' ver si enamora más Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno se respeta A ver esa tribuna A ver Argentina A ver Santa Fe Con esa palma Al compás de la música Que aquí es al ponchelón Y viene Galofango A compás de la música Camino A ver si es al ponchelón Pa' ver si es al ponchelón Pa' ver si es al ponchelón Pa' enseñar la re pena Pa' ver si es al ponchelón Pa' ver si enamora más Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa Y pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Señores Aquí estoy otra vez Soy yo No mientas más Testigo fui Por fin descubro que es verdad Lo que decían Que lo ajeno es no Sanará la herida Que me causó verte Teniendo Tu vida No mientas más Que yo los vi Por favor Que te perdone No me pida Una traición así No la merecía Ni mucho menos Cuando te entregué Mi vida No mientas más Y si aún te queda Una fiesta de dignidad Daqui la puerta Y no me vuelvas A buscar Jamás No mientas más No seas tan cínica Y acepta la realidad Si ya me fuiste inviando No hay nada más que hacer El tiempo no se puede Retroceder No mientas más No mientas más Que te vi Con mis propios ojos Dándole amor Cuando a mí me negabas todo Ya verás que un día Ya te perdirás Y digo yo No me compones Jamás Y eso es Señores Dios del cielo Y de la tierra Que no te se enteres Solo tú Y yo Quiero que me escuches Para que lo entiendas Sé que eres hermosa Sé que eres hermosa y buena Compañera Sé que cuando me hablas Te ves sincera Y esperas por mí Noches enteras Alma y acuyando De tanta amargura Llegaste a destiempo Perdón mi cielo No tienes la culpa Que nadie se enteres Que nadie se enteres De los dos Para que seamos Tú y yo Un amor prohibido Que se oculta al mundo Para darse amor Que nadie se enteres Que nadie se enteres Que al estar con él Que al libremente está Tentando de olvidarte Y te recuerdo más y más Amor equivocado Placer Ilegal Que nadie se enteres Y con este cual No seamos Tú y yo Deja que tu cuerpo Sienta mi calor Que ese amarte Es un pecado Solo Dios Solo Dios Que me perdone Por amarte tanto Solo Dios Que me perdone Por amarte así Mi cielo Que nadie se enteres Y te recuerdo Cuando seamos Tú y yo Deja que tu cuerpo Sienta mi calor Que ese amarte Es un pecado Que me perdone Dios ¡Adiós! Los aplausos Bien pero bien fuerte Bienvenido Sergio Bienvenido chicos ¿Cómo estás? ¿Qué haces Sergio? ¿Cómo andás? ¡Qué gran recital querido mío! ¡Qué lindo! Verte el aplauso Para esta banda hermosa Que está cerrando El programa del día de hoy Vamos ¿Y la tercera? ¿Cómo te estás preparando Para el 29? No La gente está muy ansiosa Por el día 29 Yo quiero aprovechar Esta oportunidad Que nos venden En otros países Que nos venden En toda la Argentina Hay mucha gente Seguidora de nosotros Ya todos saben Que hemos largado Un sencillo He grabado en Colombia Con un cantante Joel Morales En verdad Ya a esta altura De un par de días 46 mil visitas Tiene el tema De cama en cama ¡Qué bien! Y aprovecho la oportunidad También para Adelantar Una gira en Europa Voy a viajar El día 4 de marzo Para reunirme Con unos empresarios Allí en Colombia Es Oli Producciones Donde vamos a hacer Una gran recorrida En Europa Por España Por Australia ¡Qué bueno! Vamos a estar En Estados Unidos Vamos a estar En Monterrey Vamos a estar En diversos lugares Que en verdad Ahora no me vienen A la memoria Pero tenemos una reunión Hasta recién Estoy hablando con ella Directamente de España Y quiero agradecer A todos Porque todos ustedes Han hecho posible Que nosotros Hemos trascendido Y adiós Por sobre todas las cosas Que nos ha adoptado Esta condición De poder llevar Nuestras canciones Mi voz A muchos corazones A muchos lugares De nuestra República Argentina Y de nuestro mundo ¿No? Y como te quieren Tus fanáticas En Australia Vas a tener mucho éxito Porque hay una gran Colonia argentina Y latina En Australia Muchos cantantes ahí Pero como te quiere la gente Es increíble Tantos años de carrera ¿Cuántos ya Sergio? 39 ya Un poquito cantando Un montón 39 años Se merece Sí El aplauso Muchas gracias Está impecable Lo miraba recién al final Haciendo las palmas Acompañando a sus músicos ¿Viste cuando se nota Que una persona Lo disfruta? Eso es lo que se te Yo lo que veía recién Ahí cuando estaba esperando Que terminaran Veía que lo disfrutás Que los acompañás Más allá de que se conocen Obviamente Pero lo disfrutás Y es como después De tantos años Uno dice Wow Que bueno ¿No? Que te siga pasando Yo lo mío En la parte que me toca Como cantante Disfruto mucho De estar arriba De un escenario De poder cantar Y ver a las personas A la gente Divertirse con lo que uno hace Emocionarse con lo que uno hace Así que Un agradecimiento total Gracias El gran secreto Disfrutar lo que uno hace Para transmitirlo Sí señor Así es Saludos a todos los futbolistas Que nos están viendo Les besan al plantel de Colón A la gente de Racing A la gente de Lanús A la gente de Boca A la gente de River A todos los planteles Del fútbol argentino Cariño enorme para todos ellos A la gente independiente Cariño A todos Y a todos Que son seguidores De tu música Nosotros nos vamos a despedir De esta manera Recordándoles Que a partir de las 2 de la mañana Está la repe de Pasión Y no se la pueden perder Hoy en la noche Vamos a hacer la repe Me dicen en todos los lugares Porque viste en el verano A veces uno aprovecha también la tarde Para ir a algún río A algún lugar de veraneo Y a la noche Todo el mundo enganchado Con la repe de Pasión Y mañana Tenemos Lourdes Sánchez A partir de las 10 y media De la mañana Que la está rompiendo En el Teatro del Sol De Villa Carlos Paz Acordate que seguimos buscando Quien va a ser Nuestra futura compañera La nueva bailarina Del programa Así que si vos todavía No enviaste tu video Lo podés hacer a través De Whatsapp Al 155 164 5016 Espectacular Dicho todo esto Nosotros nos reencontramos Como todos los sábados La semana que viene Pero aquí continuamos de recital Buena semana para todos Gracias por acompañarnos Seguimos con Sergio Torres Gracias Cariño grande para mi familia Para Nati y mis hijos Un cariño muy enorme Un abrazo a mis amigos De los futbolistas De Médico A Y recordar Es vivir Hay una mujer Para robar su amor Le regaló ese anillo Que lleva en su puño Que golpea la vida Y a sus enemigos Él es un señor Un gran caballero Y un mejor amigo Inspira respeto Sabe de la noche Y sabe de verdad Una cicatriz Trae a su memoria Los viejos recuerdos Noches de parranda Y de caravana Con buenos amigos Y en su largo andar Él también fue un ave Y voló mil noches Por el polvo blanco Del camino oscuro Lo vieron pasar El hombre es una corrente Un muchacho de la noche Un bohemio Un artista en el amor Con mis sueños El chamuyo de señor Es un gigante El hombre es una corrente Tengo ganas de volver A enamorarme De entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo Bien amonestadme Y me susurro en el olvido Yo en medio Luke Mira Mira Yo no me he sentado por mi De ti no puedo amar Que sigo preso de su piel, yo sé que a ti te escuchará Desde mi corazón, nadie ocupa a su lugar Que si no está, no sé vivir, que este dolor me va a matar No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte y ya no puedo He tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y ya no puedo Me tengo que ir Y no por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Soñar contigo Un sueño de amor Ver tu ropa tirada en el suelo y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo Un sueño de amor Y a nunca despertar de mi sueño de amor Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Nosotros inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Quiero que manos se abiertas a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente por mí Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No, 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 no No me quites este amor Déjame saciar mi ser Que no te quiero perder No, 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 no No hay una oportunidad Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir ¡Qué bonita de mi telenovela! Yo me siento el primer actor Y tú eres mi reina Mi actriz de primera ¡Qué bonita de mi telenovela! Y este guión lo escribí para ti Y al final de la historia será Solo un día Mi reina Me sorprendió la mañana pensando en ti Será que no me casó El rato de amor Que viví contigo ¡Qué noche más linda Pa' un enamorado! Tu cuerpo fue mío Tu piel, tus caricias Y todo el amor ¡Qué bonito, qué bonito! Que soñar contigo Aunque sea por un ratito Pa' robar tu amor ¡Qué bonito!